¡Suscríbete! ¡Gol! Ahora, ¿se han dado ustedes cuenta que a regatas le cuesta calentar el inicio de los partidos? Siempre es como que un poco... Va de menos a más. Mira que el gesto técnico de Carla suele ser de las armadoras, ¿no? En esas disputas. Señoras y señores, ¡saque punto! ¡Apuesta total! ¿Cómo hacemos ahí? Uno dijo adentro, el otro dijo afuera. Yo la vi adentro en el vivo, sí. Sí, era adentro. Al menos acá también se ve así. ¡A ver! O sea, ¡qué punto! Un numerito sería. Sacando Carla Ortiz, el envío de la capi va sobre Andrea Villegas, coba la réplica de Johansson, fíjese. La chica de la nota, anotando para el chírculo. Está ahí a 16, a ver si tiene que convocar. Ahora, no siempre las mejores. Agilando y controlando el trabajo total, entonces no se habla el mismo idioma. Aquí está Milly Muñoz, la activaroma, Quiera Montes. Si Montes cumple con la faena, punto de la onza de regatas. Uno más en su cuenta personal. Más tarde estarán jugando la vuelta también de cuartos. A León salen. Lingüinos a la cancha. Es lindo cuando tú ves a las niñas conectadas totalmente con su equipo. Saben quién juega, qué van a jugar y todo eso. Y son chiquitas, son que tienen nueve, diez años. Aquí está Milly, el saquero de Quiera Montes al rescate de Antoinette. Cristina, Mariana, Bloque, Seine, Milly, Oscar Zoll. ¡Y por abajo! Walter Luhm lo que señalaba es que cuando peguen de saquero, tienen que trazar la paralela. El tiempo del bloque tiene que mejorar porque están saltando antes. Aunque el partido pasado contra regatas también utilizaba esta doble variante. Walter Luhm. En la escena, Miyuki Givo, apertura por dos con la zurda. Valentina. Y el chírculo se lo toma en serio. El chírculo se la cree, el chírculo. A dos de regatas. Dentro del sexteto inicial. Para moverla, Flo Giglio. A la carga regatas, Miyuki. El contraataque de la mano de Antoinette Bloque. En el camino del atacante, Chorillana, Miyuki. La zurda, Valentina. Adentro, punto de la once. Miren, miren. Sacando Karen Morales, saca la de Chique. Hostos, Cuba. Darlevis, el bloque sobre la de Colombia. Cristina. Apertura con Sandra. Esto es bloque, punto. Magnusol. Y en caso de haber extra game, sería el 17 de abril, ¿verdad? Es correcto, mi queridísima. Sandra Rodríguez Villanueva. Y puede haber, ¿eh? Sí. Puede ser más light. Bien. Bajo en calorías. Aquí está Karen Morales. La guerrera, Sandra Hostos. Villegas. Sandra de Largo. El bloque de regatas. Giglio. Muñoz. La capi. Con ustedes, Mariana Capovila. Cristina. Por dos para Antoinette Arteaga. Desmío. Y punto de su chírculo. El equipo de Walter Lund fue de meros a más en el partido. Tras la orden del señor González. Antoinette Arteaga. Giglio. Doble positiva para Muñoz. La capi. Cristina Villegas. Bomba de Sandra del bloque en su camino. Aquí está Villegas. Capovila. Bomba y punto del chírculo. El factor riesgo que se jugó ahí, ¿no? Porque la bola viene de atrás en un antebrazo alto, sí, cierto, de Andrea Villegas para que pueda definir y encontrar justo el espacio ahí, Mariana Villegas. Ahí está. ¿Sabe qué? Los cambios de chírculo. Primer set. Cotejo de vuelta. Cuarto de final de la Liga Nacional de Bola y Femenino. Una apuesta total en vivo por Movistar Deportes. Complicada la recepción de regatas. No pudo atacar. Ergo. La maneja el chírculo. Con Mariana. Con Capovila. Y pasa al frente. ¿Y en qué momento? El coliseo con chírculo, ¿eh? Sí, todos. Hay hinchas de la U de Alianza, todos aplaudiendo por Chiqui. Así. Sacando por acá Antuaneta Arteaga. ¡Saque punto! Apuesta total. ¿Y en qué momento? Mira la cara de Progresor Bastis. El chírculo a un punto de arrebatarle el segundo set de regatas en el versus de los tres partidos previos. Yo creo que ese cambio no se tenía que haber dado. Sin margen de error en el equipo de Horacio Bastis. Lo sabe chírculo. Cuba. Terlevis. Al rescate de la Capi. En la escena Mill y Lipsko. ¡YES! ¡Y WALES! ¡Nos vamos al 26! No lo puede creer Walter Lunga. No, si Chirculo pierde este set, mentalmente va a ser un golpazo. Va a ser similar al partido. Sacará la guerrera Sandra Ostos. Estamos cerca del desenlace de esta primera manga. Oportunidad para el equipo de Pueblo Libre. De la mano de Cuba. ¡De la mano de Capovila! Mariana Siga. El voleo de Cristina para el zaguero de la guerrera Sandra. La Capi Mill y Kia. Yohansson, Antoinette, Capovila, desvío. Miriam, Mill y Schoeniglo. ¡Qué punto! ¡Magne Sol! Bloque punto de set. El chírculo. Súpera regatas 27-25. Lindo cierre de set, pero me quedé un poco ahí con un sinsabor por el trabajo de Mariana Capovila, que tenía que haber cerrado ahí. Eso te dice mucho, ¿no? Sacando Cristina. La pelota en poder de Cuba. Carla Mill y Flavia con los justos. La guerrera Cristina. Darlevis para darle con todo el segundo a su escuadra. Pero la pregunta es, ¿no sumaron más porque no les armaron o simplemente porque su rendimiento no está al...? A Taísa no la voy a atacar mucho. La mayor anotadora de regatas en el primer set fue Flavia Montes con 5 puntos. Ahí está la pelota de Ortiz, de Capovila, de Cristina, de Darlevis, que está encendida, que está en llamas. Dani, ¿la mayor anotadora de Chírpolo? Capovila con 5 puntos. Lo mismo que, bueno, Sandra Osos también. La repartición de juego ha sido 3 o 4 puntos. Sacando Shaini Lipscomb. El envío sobre Artiaga. Cristina por 2 para la guerrera Sandra Osos. De alguna forma lo dijimos en la previa también. Regatas empiezan jugando un poco mejorando. Entonces, en este caso creo que pensó hacer lo mismo, jugando lento, pero lo sorprendió a Chírpolo en algún momento mucho más ofensivo que el partido pasado. Ya llegaron Alianza y la U, ¿verdad? Sacando Mariana Capovila. Cala de Brasil. Carla, mala entrega. Yohanzo, mira cómo exigen más regatas a partir del servicio. Villegas, Cristina, Antoine, balón sencillo. Y ahora, Milly. Y ahora, Carlos Ortiz, Sandra, Cristina, Flavia, Jaini, Mariana. Un punto insólito. Escúchame, pero esa acción de juego, ¿y si le doy la responsabilidad a Cristina? Porque la bola que le dio sobre la punta, una buena... Hubo dos entregas o tres entregas doble positivas. Y el armado no fue regular. Vivo. Ah, perfecto. Yo sé, ya lo tiene... Por supuesto, yo. Aquí está Sandra Hostos. ¡Cristina! ¡Cuba para bajarla! O sea, el video que le hice en mis historias ya no sirve. Por supuesto que sí. Ya se ve. Claro. Hay que atacar todos los frentes. Así es, claro. Todos. Bien. Multiplataformas. 360, ¿no? Por supuesto. El nombramiento de Antonio Rizzolanetto como nuevo entrenador de la selección de mayores. Y mucho más, como todos los domingos, en la previa, ¡Darles Mosquera! Ahí le metió nuevamente chocolate. Sandrita, ¿tú qué? A ver, a ver. No vi. Me imagino que ya luego saldrán los highlights del... Ahí tiene, ahí tiene. Vi bien. Y la acompañó Sandra. ¿Rodríguez? No, hostos. Muñoz, Lipscomb, punto de regatas. Sacará Shaini Lipscomb con la ventaja para regatas ahora. 16 a 14. Antoinette, el voleo de Darlevis para darle. Mariana bloque. Villegas, Cristina, Mariana, Carla, Miriam, Kiara. Aquí está Villegas, Cuba. ¡Mosquera! Y punto de la colombiana. ¡Qué manera de posicionarse, ¿no? Sí, se estaba viendo en la fotito de Linda, de Movistar Deportes Perú, donde sale, vuelve a las experiencias de volei a Movistar Deportes, sale en la foto de las referentes de los equipos de estos ocho equipos. ¿Quiénes están? Con la punta, receptora, Kiana Montes. De salida a la once, Antoinette. Cristina para rescatarla. Mariana para corregirle el gesto técnico de Migi. Cristina. ¡Johansson, punto! ¿En qué momento va a reaccionar Regatas para tomar regularidad sobre el partido? Todavía no completo, ¿no? Como debería ser. Carla, el envío de Migi para Óscar Zoll. Tremenda coja de Óscar Zoll. Y hoy siento corto el trabajo de Mariana Capovilla. Fíjate, otra vez el doble cambio. La jugadora que me falta, creo que ya. La adversidad, ¿no? Puede pasar. Sacando Morales. Aquí están Tuanette, Artiaga, Miyuki, Guivo. La catorce para Valentina Gaviria. Bloque. Villegas, Miyuki, Guivo. Capovilla por dos. Y punto de Mariana. Ahí justo preguntás, apareció. Sí, la necesitan, además. Sí, no ha estado atacando tanto Chírculo por ese lado en los últimos partidos. Para el saque, Leslie Nicole Johansson. Y así nos vamos acercando al desenlace de este segundo set. Observando el ataque de Carla Ortiz. Carla que busca despabilar a sus compañeras, ¿no? Sacando a Ortiz para el equipo de Horacio Basti. Tanto a Nett, Miyuki, Guivo. Por dos para la zurda, Gaviria. Enorme, Ortiz. Millie. Kiara. Bomba desactivada por Villegas. Guivo. Tanto a Nett. Bloque. El boneo de Millie. El antebrazo de Miriam. Dame el ataque del Epscom. ¡YES! Encapilla contra las cuerdas. El Chírculo esportivo italiano en esta segunda manga. Ya cerca del cierre de este segundo juego. Sacando Cristina, Carla, Miriam. Para definirla. Kiara Montes. Esa sí estamos iguales. Regatas 25. Chírculo 20. Me el segundo. Este segundo set, la balanza inclinada hacia el trabajo de regatas, pero estuvo un poco más ordenado. Tranquilo. Estuvo tranquilo, pero sí hubo muchos errores por parte de Chírculo. Creo que por ahí la definición. Y además, otra cosa que hizo bien Regatas fue el bloque. Nuevo refuerzo de Alianza Lima. De cara al plato fuerte del domingo, cuando Alianza juegue ante las Pumas de Universitario. Así que la expectativa, con ese probable estreno, Johansson, Miriam Patiño, Muñoz por dos para Schinney. ¡YES! Leí bien que tiene un metro ochenta y tres, ¿verdad? La estructura de Amparo, no sé si de Mariana. No. No. Mariana. Aquí está sacando otra vez Kiara Montes. Siempre sobre Villegas. La aparición de Antoine. Está fuera lo del Ipskjöng. Una risa porque igual, a pesar de lo tenso que puede ser el partido, de lo que se sabe. Lo recordamos con mucho cariño. El mismo Andy, que se encarga ahora de poner todo, ubicar todos los paneles y todo, también me estaba contando que él también ha sido rapidito. Miércoles. Aquí está el ataque de Mariana. Capovina. Y va queriendo el equipo de Walter. Pero a pesar de todo, siento que ninguno de los dos... La orden del jueves, pero un nuevo Sáquem el Partido. A cargo de la punta, Antoinette Artiaga, Kiara Montes, Carolina Takahashi, debutándome el compromiso. Carla Ortiz. Está fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Antoinette la toca porque piensa o sintió que hubo bloque. Claro. Yo en un momento también lo pensé, pero... Sí, sí, sí. Me cuesta entender el nivel de regatas, aún con la derrota ante la San Martín, y ver a este equipo. Hace siete días y hoy. Es muy distinto el nivel. Bomba de Mosquera. Pero escúchame, se le siente desconectado. O sea, entre sus piezas. No, no me refiero a desconectado. O sea, está abriendo mucho los balones. Y a pesar de... Anotó, ¿no? Su equipo. ¡Saque punto! ¡Apuesta total! Efectividad en la definición es una cosa, pero el trabajo individual que podemos nosotros comentar es otra, ¿no? Lo que viene atrás. Para nosotros que nos esforzamos cada día, entendemos que con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible. Y para hidratar ese esfuerzo buscamos lo mejor. Esporate, nuestro hidratante favorito que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros en el campo de juego. Esporate, te trae sus riquísimos sabores. Tropical, mandarina, blueberry y uva. Pídelos en tu tienda preferida, solo los soles son buenísimos porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia. Esporate, tu esfuerzo vale. Y volví con polémica. Dice que hay roce, ¿no? Dice que hay roce. Bueno, la ventaja existe sobre lo que podemos hacer nosotros o ver nosotros. Voló Walter. No vi nada, te cuento, pero... Ah, y los dedos de... Va queriendo el mini-mini, ¿no? Pero paso a paso. Aquí está Carolina Montes. Punto de KIA. Veamos en la X, con el hashtag, con la etiqueta Vole y por M Deportes. Carolina Takahashi. Villegas. Givo. Arteaga. Al rescate, Carolina. Kiara. La capé. Villegas. Mariana. Antoinette. Patiño Arce. Takahashi. Montes. Buenante de Gaviria. Punto para regatas, dice el juez. No le ha cobrado roce, ha cobrado net de la bloqueadora de dos. Mirá. De Gaviria, pero clarísima, clarísima. Le van a sacar tarjeta a María, a Walter Lung. Tengo que decirle que llegaron los patitos. Saludos, don Miguel. Sacando Antoinette, Arteaga, Miriam, Patiño, Takahashi. Oscar Zon. Llegó Arteaga. Se ha salvado el chirico, lo la puso en órbita. La libera, Andrea Villegas. Su colega, Patiño Arce. Takahashi. Carla, bloque. Miriam. Carolina. Oscar Zon. La guerrera. Oscar Zon. Bloque, punto. Magnesol. El nivel de atención de Darlevis. Para extender totalmente su cuerpo. Miriam. Ahí le viene el regalo y mira. Sí, 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 sí. Había perdido, ¿no? La secuencia de la jugada se recuperó. Y la gente está con. Círculo. Primer toque de Miriam en la escena Carolina. Carla Ortiz. Fría. Y punto de sus regatas. Va a haber variante en el equipo. Suena duro, pero es real. Señoras y señores. Saque punto. Apuesta total. Y dicen, y dicen bien que los grandes equipos también ganan jugando mal. Regata se queda con el tercero. Veintiséis a veinticuatro. Así es, veintiséis a veinticuatro. Es cierto lo que dice. Pero si vamos a los intentos de ataque versus los puntos logrados, ahí vamos a encontrar la explicación. Sí, sí. De por qué decimos está jugando mal partido. Cristina. Darlevis. Mosquera. A diferencia de Darlevis, que creo que todas las bolas que le han dado han sido efectivas. Han sido muy poquitas las que no ha puesto en campo rival. Hemos avanzado tanto en el partido que no hemos postulado ninguna jugada. Esta me agrado. Llegó el visto bueno. De los árbitros para este nuevo saque a cargo de regatas con Lipscomb. Villegas. Cristina. Cuba. Sandra. Carla. El armado sobre Kiamonte. Tenga punto. Sabes que también ha empezado este cuarto set con el saque más agresivo, regatas. Estaba sacando muy fácil y esto le permitía. Justo eso no es lo que iba a comentar. Si bien es cierto no aparece mucho Antonietta Arteaga en el ataque. 12 para regatas, 6 para el circo del esportivo italiano. Aquí está sacando Vigi Muñoz, Cristina, Johansson. El desvío. Aquí está Chiara. El vamos, vamos de regatas a la carga. Carla. Punto. Chorrillano. ¿A quién llamó Mr. Bastet? Le dijo tranquilo. Sí, era Flor a quien le pasaba la voz, pero le dijo andando un ratito. Estaba organizando entre las barras para repartir los globos. Pero es un alboroto ordenado. Sí, claro. Es un alboroto porque están esperando. Lógico, porque quieren todos los recuerdos que de alguna forma te dejan el venir al polideportivo. Los globitos. Ahora sí. ¿A quién llamó Horacio? A Flor Giglio que va a ingresar en estos momentos por Carla Ortiz que iba a ir al servicio. Así que entra la número 8 para el saque. No me mire mal, ya lo estoy esperando. Sacando Florencia Giglio. Aquí está Sandra Hostos, Cristina Cú, Antoine E. Giglio Muñoz para aquí a punto de Chiara. ¿Aca es una señal? Sí, es una señal. Me quedo con Chiara. Daniela Fernández va a salir su figura. Sería. Por dos. También me voy a quedar con Chiara Montes. Don Rull. Por tres. Es otro ranking ese. Claro, para mí. Ahora, a pesar de todo ello, Ortiz es la mayor anotadora de su equipo con 15 hasta aquí. A pesar de. Sacando Johansson. En escena Florencia Giglio. Miriam Patiño Arce por dos para Sheini. Lipska. ¡Yes! Y siguen los llamados. Ya no. Saludo grande para Felicitas y Ucra en Sikuani Cusco. A Sashenka Aguilar también. Y marcado. Muy marcado. Así es. Tarlevis. Florencia. Carolina. La apertura era con la zurda, Taísa. Tarlevis. Cristina Cú. Alondra. Alondra. Y el punto. 23 a 12. Hay que irse hasta el partido con Sohan. De hace poco. Ahí nos jugó. Claro. Sacando Sandra. Momento culminante de este juego. Afuera, damas y caballeros. Décima victoria consecutiva de regata sobre Chírcol esportivo italiano. La décima en fila le sirve para convertirse en el segundo. Semifinalista de la actual temporada de la Liga Nacional de Voley Femenino. Apuesta total. Regatas Lima vence. 3 a 1 en la vuelta. El Chírcol en los cuartos de final. Regatas en semis. Otra vez. Voley Lovers. Así es, José cierra este partido. Regatas con lo importante que es. Porque de alguna forma cierra su participación en cuartos de final de forma positiva. Está clasificando a lo que serán las semifinales. Ya está San Martín clasificado. Regatas es el segundo clasificado. Ahora el que gane del partido rebasa Gémini. Jugará frente a San Martín. Y el que gane del partido alianza universitario no sabemos si será.